hola hija dónde estás ya son las siete de la tarde se está poniendo muy oscuro afuera me estoy preocupando hola mamá no te preocupes pero se me fue el último tren y no traía suficiente dinero para quedarme en un hotel qué terrible cómo se te fue el tren yo pensé que sólo ibas a ir a un restaurante con una amiga sí eso es verdad y eso es lo que pasó te digo todo hola dónde estás yo estoy afuera del restaurante esperándote hola yo todavía estoy en el tren el tren está retrasado porque se cayó un árbol arriba de los raíles por causa del viento ayer por la noche pero debo llegar al restaurante en 15 minutos está bien te espero afuera entonces gracias hola me gusta tu vestido azul gracias y a mí me gusta tu gorro gracias quieres entrar ahora sí vámonos hola qué quieren comprar qué hay para comer el menú está arriba de la mesa pero yo les puedo decir que tenemos hamburguesas pizzas ensaladas aceitunas y sopas yo escojo una pizza por favor por supuesto y qué quiere en la pizza solo queso por favor y usted yo quiero una sopa que está en la sopa la sopa del día es sopa de zanahoria o la sopa de pollo zanahoria por favor no me gusta el pollo está bien la comida debe estar lista en cinco minutos gracias esperaremos aquí aquí está la comida también quiere algo para beber solo agua para nosotras por favor se la traigo ahora y que disfruten gracias quieres jugar en esta mesa de billar sí es una buena idea pero yo no sé cómo jugar es fácil mira parece fácil pero seguro es difícil jugamos ese juego era muy divertido me encantó si jugamos tres veces yo gané dos veces y tú ganaste una vez sí qué hora es ahora son las seis y media de la tarde qué tarde el tiempo se fue muy rápido yo estoy muy sorprendida sí yo también bueno me tengo que ir ahora porque el último tren sale a las seis y cuarenta y cinco vale nos quedamos en contacto adiós adiós hola disculpe pero cuando viene el tren a madrid se acaba de ir se fue hace dos minutos ese era el último tren para madrid el próximo pasa a las siete de la mañana mañana eso es un problema yo necesito tomar el tren hoy para regresar a mi casa lo siento mucho hola mamá bueno así pasan las cosas espera yo tengo una idea una vía alternativa puede ser que tomes el autobús la estación de autobuses debe estar cerca de allí de veras no sabía por favor dime las direcciones para llegar a la estación de autobuses por supuesto tienes que caminar derecho y después doblar en la segunda calle a la izquierda caminar por un minuto hasta que veas un puente cruzas el puente y debe estar a tu derecha muchas gracias muchas gracias adiós sí por supuesto por supuesto para que ahora el próximo autobús eso van a ser a las ocho de la noche esto estará bien Sí, perfecto. ¿Y es de ida y vuelta o solo ida? Solo ida. Esto cuesta 250 euros. ¿Cómo va a pagar? Con tarjeta, por favor. Muchas gracias. Aquí está su billete. Gracias. ¿Y dónde tomo el autobús? En la estación 3. Usted debe subir las escaleras y está a su izquierda. Gracias otra vez. Adiós. Hola. Ya es muy tarde. ¿Dónde estás ahora? Yo estoy en el autobús. Qué bueno. Yo te recojo en la estación de autobuses. ¿Cuándo tú crees que vas a llegar a Madrid? Llegará en 30 minutos. Entonces, a las 9 y 30 de la noche. Está bien. Te espero allí. Adiós. ¿Cuándo tú crees que vas a llegar a Madrid? Gracias por ver el video.